Para Obasión del Sur estamos con el profesor Raimundo Pérez, director técnico del conjunto del crucero. El día de hoy les tocó ganar los tres puntos. Profesor, ¿qué nos puede decir al respecto? Bueno, como usted ha visto, el árbitro ha dejado de jugar. Bueno, ha habido fricciones. Nosotros estamos trabajando para lograr un objetivo, que es el campeonato. Y estamos ahora, con eso estamos en la punta. Ha habido jugadores que han sido expulsados y también tienen lesionados. Sí, como usted se ha dado cuenta, el partido ha sido fuerte. Como le vuelvo a repetir, el árbitro ha dejado mucho jugar. Y bueno, de todas maneras se han caldeado por los ánimos. ¿Qué puede resaltar del equipo rival? Que hayan jugado con entrega. Yo sé que nadie viene a matar a nadie. Y espero que las cosas les salgan bien en el próximo partido. Bueno, ¿el próximo partido de ustedes? No, a ellos. Porque usted no me está preguntando a ellos. Entonces, que les salga bien. Porque es un equipo joven también, relativamente joven, igual que el nuestro. Entonces, todos estamos luchando por un objetivo. Ojalá que se les dé. ¿Cuánto tiempo está con el equipo? Yo recién estoy este año en el equipo. Bueno, es uno de los equipos también representativos de la zona, ¿no? Sí, es un equipo representativo. Ya tiene años el equipo. Y ojalá que se nos dé este año de campeonato. Hay que agradecer también a la directiva y a los aficionados que el día de hoy los apoyaron. Bueno, como usted ha visto, hay bastante hinchada de los dos equipos. Y espero que hayan quedado satisfechos porque el partido está bien emocionante y ya está bien bonito, ¿no? Lo importante siempre es sumar los puntos. Sí, sí, eso es importante para nosotros. Y ojalá que, como le vuelvo a repetir, el trabajo que nosotros estamos haciendo dé frutos con el campeonato, ¿no? ¿Algún otro mensaje o un mensaje final para todos los seguidores de este equipo? Sí, yo quisiera que los ánimos se calmen y en los otros partidos se jueguen, ¿no? Porque ahora, como le vuelvo a repetir, el árbitro ha dejado mucho pegar y por eso aquí ha habido las reacciones, ¿no?